Música Buenas, soy Estefanía Escazo Pérez, jugadora de balonmano del Club Mecario Atlético de Guardés y actualmente estoy trabajando como enfermera en la unidad de neumología del Hospital La Fe de Valencia. En esta unidad los pacientes que tenemos son pacientes todos portadores del COVID-19 pero son pacientes que son leves, en cuanto se ponen un poquito mal los trasladamos a la UCI. Cada esta situación estos pacientes se encuentran solos en las habitaciones y nuestros cuidados no son tan técnicos, son más básicos que es la esencia de nuestra profesión en el que le acompañamos en todo momento, les ayudamos en cualquier carencia que tengan ya sea a través de comer, ayudarles con la medicación o una cosa tan sencilla como acercarles a su familia con las videollamadas. Estamos viendo momentos muy duros, de mucho sufrimiento en el que nadie está preparado ni nos han enseñado pero hay momentos en el que te animan hay lágrimas de alegría, de emoción y esto es lo que nos ayuda a seguir cada día, estar en primera línea. Espero que nos veamos pronto en las pistas eso significará que lo hemos logrado, lo hemos superado y que podamos disfrutar de este maravilloso deporte que nos une. Un saludo.